Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, este martes se sumó un caso más de COVID-19 de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz en Pérez Celedón. Con este nuevo caso, según datos suministrados por la oficina de prensa de la institución, ya son 16 privados de libertad con este virus. Además, se suman siete recuperados. Con respecto a los funcionarios, hay dos activos con COVID-19 y dos recuperados. Mientras que en la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere, se continúa con dos casos activos con este coronavirus y en el sistema semi-institucional, uno activo y dos recuperados.